Yo, here we go, let's do it Cuando agarro el gol y el suelo se pone a temblar Cuando suelto moni y zorra se comienzan a rimar Cuando rapeo mierda se ponen a rimar Sin flow, sin vida, solamente flipan Sin saber na, pura jena Hip to the hippie, hop to the whole Hip hop, yo, check out my flow I got a light, yo, 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 yo Calles sucias, chicos sucios y furcias Me vieron crecer con astucia Mi ángel de la guarda os repudia Renací aquel día llorando bajo la lluvia Amigos falsos me la chupan, I shoot that Follando voy, follando vengo Follando vuelvo, chavalines y sus galines Respetan esto, no soy un flipado Simplemente tengo el balón y encesto Con efecto, odiarme por currármelo más que el resto Mientras tanto me parto en vuestro puto objeto Esto es por pasión, por amor Muñeco, cuánto hueco buscando su puto hueco Dentro, todos me miran cuando entro Todos observando mis movimientos Al acecho como animales hambrientos Supero con creces vuestro rendimiento Me reconocéis entre cientos Sigo mi camino entre fuertes vientos Rodeado de gente con buenos sentimientos Sigo hirviendo mi tiempo cumpliendo sueños Con empeño Soy mi dueño Soy mi dueño Soy mi dueño Soy mi dueño Yo soy mi dueño 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 Soy mi dueño